hola de nuevo bienvenido a mi canal de youtube soy cj y hoy vamos a hacer un poquito review de esto mítico altavoz enorme de marans el modelo imperial 7 son bastante enorme la caja esto tiene historia porque según los que hicieron esto se pasaron demasiado grande los altavoces los woofer para la caja que no suficiente bastante grande por eso este saltavoz llevo rato con él ya y lo juro que tiene bastante resonancia al poner volumen alto de verdad que vibra todo es potentísimo aún así suena de maravilla con la edad que tiene mira esto ha sido fabricado del año 74 se me equivoco 76 y tiene 100 bachos de potencia y creo creo y 96 de sensibilidad y no esto es bueno para mover porque todo pesa como 20 kilos cada uno y me cuesta hasta a mí esto es mío tiene bastante ya roces porque por los traslados la mudanza de mover para aquí para allá pero aún así le conservó todo hasta la etapa original está un poquito descolorido ya por el tiempo los medios los medios ya le cambió un poquito la goma porque ya está un poquito desgastada y lo twitter sigue funcionando bien los woofer es lo mismo es original no cambió nada todavía hasta la goma solamente le cambiaron los goma de medios y los rejillas que tiene lo mismo es original no he tocado todavía sigue bueno está un poquito suelto ya esto pero aún así está completísimo no tiene ni agujero nada lo conserve bastante esto es no es recomendable levantar y cambiar de sitio porque de verdad que pesa bastante y vamos a probarla qué tal suena hasta ahora para que veáis y para escuchar cómo está hasta después de tantos años y 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 ¡Gracias! 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 Bueno, estoy utilizando Marantze 2220b Sobre todo me encanta los modelos Marantz del modelo que tenga B y para que veas que todavía sigue funcionando y tiene bastante sonido, es espectacular, no lo puedo describir pero es espectacular con el año que tiene sigue sonando de maravilla, lo encuentras y ahora en periodo 7 bastante casca pero aún así esto solamente la diferencia es la caja un poquito no me atrevo de dar volumen tanto alto porque la goma ya está un poquito blanda y tengo miedo de subirle tanto volumen a tope aún así no puedes llegar a poner a tope esto porque tiene tanta potencia tiene bastante resonancia que vamos no creo que vas a aguantar cerca de ella y lo único que puedo decir es estoy muy contento en la gente que alguno que le le gusta lo que sea y yo digo yo ya tengo y ya sé cómo suena es una maravilla gracias por todo solo eso y gracias por escucharme un poquito aguantar un poquito y no olvides por favor suscribir y pinchar el like gracias y buenas tardes a todos buen día